La Secretaría de Desarrollo Productivo de la Gobernación estuvo permanentemente trabajando en todos los municipios para levantar datos exactos sobre la afectación por inundaciones, heladas y otros en Cochabamba. Tenemos cuantificado más de 604 familias que han sido afectadas en todo el departamento, tenemos 27 municipios a la fecha que han reportado y asimismo han sido también verificados por la Gobernación, tenemos más de 15.955 familias de los 27 municipios y tenemos más de 15.000 hectáreas de los diferentes cultivos verificados en todo el departamento, en los cuales estamos haciendo el análisis correspondiente para poder ver de qué manera se les va a ayudar. Agregó que en el trópico los productos más afectados son plantaciones de banano, yucas, cítricos, maracuyá y arroz. En algunos municipios hay una afectación entre 30, 40, 50 hasta un 70, 80% y otros municipios es que no se tiene afectación en esos cultivos, razón por la cual hay un equilibrio y lo cual no afecta en los precios, tampoco hay desabastecimiento. Asimismo, las alcaldías van coadyuvando a las familias y comunidades, tal es el caso de Omereque. En Omereque el día viernes en la madrugada hemos tenido una precipitación muy intensa que ha causado daño considerable, pero también zozobra en el pueblo, porque el río Arenales se ha desbordado y nos ha afectado como 25 hectáreas de cultivos entre tomate, cebolla, pimentón. Por otro lado, artesanos que estaban siendo cultivados ahora están llenos de piedra, de escombro, eso hay que retirar. La gobernación ha enviado a las regiones fertilizantes, semillas, herramientas, además de otros insumos, con el fin de reactivar el aparato productivo. ¡Gracias!